y empezamos nos vamos a nuevo categorías y acá vamos a colocar diagrama de flujo diagrama de flujo nuevo categorías diagrama de flujo y aquí vamos a colocar diagrama de flujo básico diagrama de flujo básico ahí vamos a hacer clic y empezamos crear bueno va a abrir ahí y vamos a empezar a diseñar este diseñito que tenemos acá este diagrama de flujo voy a cambiar la orientación acá en diseño luego de terminar lo que es los diagramas bueno voy a hacer un ejemplo yo el diagrama de flujo de acá ya lo voy a dejar para que tú lo hagas solo el siguiente y luego ya te voy a explicar lo que es el plano de una oficina bien vamos acá diseño orientación vertical arrastramos ahí está vamos a subir un poco el zoom inicio sería primero inicio es este inicio puedes aumentar un poco el tamaño luego verifica acá ¿no? el acá esto se llama datos hasta datos esto es facilito datos luego viene una condición ya que se llama acá se llama decisión ahí está totalmente fácil y bueno viene dos procesos ¿no? uno acá y el otro acá ahí y al final viene nuevamente datos y fin de la por acá está fin ahí bien voy a reducir el tamaño para verificar bien ahí está entonces ahí tenemos ahí está inicio listo jóvenes si verificamos ahí está esto es vamos a pegar un poquito acá vamos a pegar vamos a pegar a y vamos a pegar bien ahora lo que faltaría aquí solamente es escribir no vamos a escribir aquí por ejemplo dice inicio ya tú lo escribes ya voy a hacer el ejemplo si nada más inicio ahí está si quieres cambiar la de color como está en el diseño haces clic acá en sin temas se llama esta opción a ver me parece que la momentito los aquí en lo que es este en la escala está hasta bien escala por lo que se ve bastante pequeño el texto lo que vamos a hacer es seleccionarlo y aumentarle el tamaño sale negrita si no listo ahí está inicio aquí hay que escribir lo que indica y el libro ya ingresar datos eso ya usted lo pueden hacer voy a conectarlo puede darle otros colores también si deseas así como estoy haciendo hay una gran variedad de colores ahí está y lo conectamos con el conector de esta manera así nada más si sale chueco esto el conector tienes que mover el otro objeto o el que está conectando para que se vea la línea recta y así vamos conectando esta chueco herramienta puntero lo cómodo ahí está miren así y acá ahora vamos a conectar después de colocar el texto ya ustedes lo colocan el texto ahí está a ver aquí vamos a ver cómo se conecta allá a la casa se conectan de esta manera primero acá acá podemos jalar así y luego conectamos acá vamos a tener que acomodar también esto para que no se vea y vamos acomodando listo y acaban al final lo conectamos también ahí está bien entonces de esta manera ya tenemos un diagrama de flujo totalmente sencillo falta solamente que escribas ya tú lo escribes y voy a volver a repetir dónde lo encontramos archivo nuevo categorías diagrama de flujo diagrama de flujo básico crear en lo que es este diseño orientación vertical y ahí comienzas a hacer tu diseño entonces ahí tienes dos diseños que hacer ya dos diseños que hacer haces el de aquí y haces el de acá ahora si tú quieres escribir por ejemplo acá que diga si no normal agarras le haces clear la línea me parece que eso ya les expliqué también pero igual voy a explicarlo ya se hace clear la línea así se hace clear la línea y se escribe sí así nada más directamente ya se cree la línea y se escribe sí ahí está a ver el otro dice no tú le haces clear la línea no ya está directamente se escribe bien ahora sí he explicado este punto ya es para que ustedes lo hagan para también lo hacen esto de las imágenes ustedes estas cositas que ves aquí estos adornitos son imágenes jóvenes son imágenes por ejemplo vamos a suponer que quiero adornar aquí mi diseñito entonces me voy a google y busco ahí y algunas imágenes no por ejemplo a ver bomba o policía dibujo de dibujo ahí está no hay varias imágenes no necesariamente tiene que ser la misma buscas cualquiera así lo descargas y lo insertas a tu diseño lo insertas a tu diseño acá insertar imagen y buscas tu imagen y lo acomodas como adornito de donde se ha guardado se guardó en escritorio entonces aquí voy a buscarlo en escritorio ahí está entonces lo adornas así de esta manera cualquier imagen parecida lo vas colocando así a tu diagrama para que puedas hacer esto de acá ah pues este este bien vamos ahora a este diseño del plano de de una este es un laboratorio de cómputo ya mucha atención acá voy a explicarte cómo se hace esto vamos a cerrar y voy a explicar esto también ya ya lo guardamos recuerda que esto es un diagrama de flujo básico lo hacen ahí le insertas sus imágenes todo bonito vamos a hacer el plano para hacer ese plano de esa oficina nos vamos a nuevo categorías mapas y planos de planta diseño de oficina diseño de oficina crear ya está luego vamos aquí a lo que es diseño configurar página y vamos a hacer clic acá pues en este botoncito que es el cuadro de diálogo de configurar página diseño este es el cuadro de diálogo de configurar página escala de dibujo y acá vamos a buscar 1.50 este 1.50 aceptamos bien aceptamos ahora vamos a comenzar a dibujar las paredes como indica el libro la escala es preparar el área de trabajo a la escala del tamaño de dibujo que quieres hacer por ejemplo si yo trabajo a la escala normal les voy a demostrar de que es la escala si yo trabajo a la escala normal es casi sin escala si yo dibujo una pared miren como se ve de pequeño se ve bastante pequeño voy a cerrar voy a cerrar el archivo y voy a volverlo a hacer miren para explicarles la escala archivo nuevo categorías mapas y planos de planta diseño de oficina crear y voy a dibujar de frente a una pared hacemos clic acá en la pared y mira de que tamaño se ve grande de tal manera que yo no voy a poder armar un plano de más de 5 metros porque ya con 3 metros ya está parando todo el área de trabajo entonces para que no suceda eso nos vamos a diseño diseño configuración de página escala de dibujo y acá vamos a buscar en escala predeterminada 1.50 y aceptamos 1.50 1.50 y aceptamos listo y a partir de ahí ya tú dibujas una pared mire ya tiene unas dimensiones en la cual yo puedo trabajar tranquilamente entonces ya que se ha configurado vamos a dibujar una pared y vamos a darle las siguientes medidas las medidas las puedes dar calculando arrastrando así ya sería y le vamos 5 metros miren acá en el libro dice vamos a empezar con 10 10 metros por 5 sería entonces agarramos lo podemos calcular así 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 hasta 10 ahí o si quieres trabajar con medidas también te puedes ir al panel datos y aquí activar ventana de datos de forma ya pestaña datos ventanas de datos de forma pestaña datos ventana de datos de forma activamos esa opción y aquí voy a colocarle 10 m así se escribe 10 m todo junto en donde dice longitud de pared 10 m ya tengo la medida y así vamos trabajando otro y acá le colocamos 10 m ya está otro 5 m 5 m ahí está otro 5 m y ya está miren entonces luego lo que vamos a hacer es este juntarlos juntarlos de esta manera así las paredes así ahí hay un puntito verde que nos va a ayudar a ver y listo entonces de esta manera ya tengo todo este espacio este espacio de trabajo ahí está pueden aumentar un poquito su zoom para que vean mejor de esta manera y luego miren una vez que trabajo todo este entorno pregunten ya pueden preguntar vamos a incorporar aquí unas medidas que son las cotas y también acá una pared bueno aquí vamos a aumentarle de dos metros va a ser dos por tres dos por tres vamos a modificar este muy chiquito un metrito acá dos por tres entonces vamos para acá dibujamos una pared y le damos dos m luego lo vamos a colocar acá ahí luego dibujamos otra pared lo muevo si esto se puede voltear y le voy a dar tres m y ahí lo voy a colocar acá y luego otra pared de dos m nuevamente y lo coloco acá esto lo voy a corregir ahí está miren cuando no encaja es porque uno de ellos ahora sí ya encajó dos metros listo cuando no encaja es porque uno de ellos no está bien posicionado bien ahora sí voy a colocar las cuotas las cuotas son este la cuota de control es las medidas que tú especificas en cada dimensión ¿no? por ejemplo acá voy a cerrar un poquito esto todo esto mide diez entonces tú arrastras la cuota ahí y le das la medida acá mismo en ventana de datos ahí mismo ya le colocamos por ejemplo diez m ahí está esa es la cuota mira ahora tú quieres que esto se vea en metros esta cuota tú le haces clic derecho precisión y unidades clic derecho precisión y unidades ¿da? clic derecho precisión y unidades ¿no? ya está ¿no? 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 listo ahora sí hacemos clic ahí y acá cambiamos unidades metros y aceptamos listo va a salir a diez m tú dices profesor no se ve la letra le haces doble clic seleccionamos le aumentamos un poquito el tamaño y ya podemos observar mejor ahí está luego miren aquí necesitamos y vemos aquí el libro una cota de dos metros cota de dos metros entonces todas razas así voy a soltarlo ahí y voy a colocarle dos m ya está le hago clic derecho precisión y unidades metros y aceptamos y lo movemos acá ya ahí está miren quiero que se vea mejor acá también selecciono y le agrego más tamaño listo miren pregunten a ver hasta ahí alguna preguntita jóvenes pregunten hasta ahí alguien desea preguntar algo alguien desea preguntar ahí está estoy dibujando las cotas acá necesito una pared de dos metros también entonces voy a arrastrar pregunten ya si no entienden pregunten estoy que lo hago despacio acá esto también dos metros dos m ahí en el panel de medidas dos m dos m no de cinco m perdón cinco m es un aquí ahí vamos a colocar cinco m listo más nos vamos por acá acá hay una una cota de doce metros vamos a colocarle porque acá es diez más estos dos doce entonces colocamos doce m ahí está lo acomodamos bien doce diez aquí más dos doce doce m clic derecho precisión de unidades a la cota y colocamos metros aceptamos doble clic le damos un mejor tamaño para que se note y ahí está doce m a ver vamos a ver cómo vamos acá tenemos ya los doce m acá vamos a hacer uno de dos metros estamos cambiando esto recuerden que le dimos un metro más acá la parte del baño que va a hacer voy a colocar una cota acá de dos m dos m así clic derecho precisión de unidades metros aceptamos doble clic y aquí le doy negrita y aumento tamaño y lo coloco acá no ahí ahí está bien pregunte cualquier cosita pregunte cualquier cosita ya está ya está bueno se me fue la señal dígame qué planilla de entrada ahí en vicio archivo nuevo categorías mapas y planos de planta diseño de oficina diseño de oficina y planos a a a a a a a Ya está. Listo. Seguimos entonces. Entonces aquí estoy, ¿ya? Estoy aquí. Bien, jóvenes. Seguimos, entonces continúo, ¿ya? Acá también nos pide una cota de tres metros. Voy a cambiar de posición, le voy a dar tres M. Y lo voy a colocar acá. Así. Tres M. ¿Ya? Ahí lo posiciono. Ahí. Clic derecho sobre la cuota. Precisión y unidades. Metros. Y aceptamos. Bien. Y ahí está, jóvenes. Ya tengo, voy a aumentar acá también. Ahí está. Y ahí está. Bien. Listo. Continúo. Listo. Este es un diseño de una oficina que vamos a hacer, ya, un evaluatorio de cómputo. Bien, si nosotros chequeamos nuestro libro, ya estoy aquí, en esta parte, ya tenemos las cuotas. Ahora voy acá a la parte de las ventanas. Aquí, estas son ventanas, puertas y ventanas. Ajá. Acá hay una puerta, dos puertas, acá hay una fricción, acá hay cuatro ventanas. Entonces, yo agarro, arrastro la puerta que está por acá. Acá está. Acá está. Puerta, puerta, ahí está. Una puerta. Podemos darle un metro. Un metro está, creo, ahí en el libro. Uno M, ese puntito amarillo, nos permite mover la puerta hacia adentro, así. Arrastras la puerta y lo sueltas sobre donde va a ir. Y solo va a abrirse la puerta, como se dice, ¿no? Y lo podemos, con ese puntito amarillo, podemos mover la puerta. Dale medida, uno M. Ahí está. Creo que es muy grande un metro, pero así está en el libro, me parece. A ver, un metro la puerta. Bien, y las ventanas son estas, mira. Ventana, vas a arrastrar y vas a soltarlo. Y también tiene un metro. Ya está. Y lo que tú vas a hacer es copiar, mira. Presionas control y lo vas arrastrando y ahí vas a duplicar, ¿ves? Si quieres hacerlo rápido. Son cuatro. Ahí está, cuatro ventanas. O tendrías que dibujarlo uno por uno. Uno por uno. Ya está. Bien, jóvenes. Luego vamos a tener que acá colocar una cuota de un metro. Aquí voy a dibujarlo acá afuerita. Lo colocamos uno M. Y le hago clic derecho. Precisión y unidades. Acá encima de la cuota. Y hay que convertirlo a unidades metro. Metro. Y aceptamos. Y acá vamos colocando así. Así, ¿ya? Bien. Y así vamos, este, duplicando y vas haciendo las cuotas de un metro. Un metro. Las ventanas tienen un metro así de distancia. Ahí está. De tamaño. Así, un metro, un metro, un metro. Mire, ya estamos avanzando ya. Esta parte de nuestro. Nuestra oficina, ¿no? Un laboratorio de cómputo. Bien, ya estoy aquí, en esta parte. Aquí, en esta parte. Ah, esta es la fricción. Esta fricción, este de aquí, miren. Este de aquí. No lo vamos a encontrar aquí nomás. Aquí no hay. No está. Tendríamos que aperturar un panel de figuras o de objetos. Miren, nos vamos. Mira, mucha atención. Más formas. Mapas y plano de planta. Plano de construcción. Y vamos a aperturar este que se llama paredes, revestimientos y estructuras. Paredes, revestimientos y estructuras. ¿Ah? Y listo. Acá, en este panel, que lo encontramos en más formas, mapas y plano de planta, plano de construcción, activas, paredes, revestimientos y estructuras. Y, además, vas a buscar fricción, que es este de aquí, mira, fricción. Lo cambiamos de posición. Así lo podemos girar. Y tiene un metro también de distancia. Uno M, así. Bien. Y ahí, jóvenes, ya tenemos esta primera parte. Ahí te voy a dar dos minutos para que ustedes puedan avanzar. O, en todo caso, pregunten. ¿Ya? Pregunten. A ver, algo que no puedan hacer. Primero se dibuja todo el... Para cortar las cotas. ¿Para qué? Para reducir el metrado de ahí, de la pared, sí, el tamaño. Acá, pues, tú le haces clic acá en las medidas. Las medidas se activan acá, mira. A ver, datos, ventana de datos de formas. Actívalo. Y acá se dan las medidas. Si mide 10, 10 M. Si mide 5, 5 M. Para que te salga en metros la medida, en la cuota, una vez que ya lo has hecho, le haces clic derecho, precisión y unidades. Y acá lo cambias metros. Si no, te va a salir en milímetros. Te va a salir un número grande. Entonces, tú le haces clic derecho. Precisión y unidades. Y acá lo cambias a metros. Y a partir de ahí ya te sale en metros. ¿Ven? ¿Listo? Igual acá, todas esas cuotas tienes que ir dándole medidas. Acá me faltó una cuota. Acá te explico, por ejemplo, nuevamente. Mira. Se arrastra la cuota. Está en paredes, puertas y ventanas. Al final está cuota. En este caso lo voy a tener que voltear. Y acá le doy la medida. Mira acá. Cinco M. Ya está. Pero te sale en milímetros. Si tú quieres verlo en metros, clic derecho. Precisión y unidades. Metros. Y aceptamos. Y listo. Le damos negrita. Y ya está. Bien. Así van a ser jóvenes. Regresamos en breve. Ya les voy a dar 15 minutos de break para que puedan avanzar estos ejercicios. En 15 minutos regresamos y pueden preguntarme qué cosas no entendieron, que no han podido hacer para volver a explicarles. Y en todo caso, si ya lo saben, ya ir avanzando con este plano de un laboratorio de cómputo. Ya regresamos entonces, vayan avanzando, por favor, con esta práctica. Gracias. 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 Gracias.